Durante toda esta contienda electoral en Guanajuato Capital, hemos estado viendo cómo la candidata del PRIAN ha utilizado los programas de apoyo sociales del gobierno municipal para la compra y coacción del voto. Hoy, en una de estas entregas masivas llevadas a cabo en la zona sur del estado, se convocó a mucha gente, a la cual, al parecer, no les hicieron entrega de dicho apoyo. El día de hoy, 23 de mayo, a través de redes sociales, el presidente Alejandro Navarro señaló entre líneas al candidato de Morena, Jorge Medrano, el haber engañado a la gente y haber hecho que asistieran, cuando es bien sabido que en este lugar se han estado entregando apoyos durante todos estos días, a lo cual, nos acercamos con el morenista para saber su opinión al respecto. Llego a cuatro años y las han traído aquí, personas, como les digo, sin escrúpulos, que juegan con su necesidad, pero vuelvo a repetir que para eso tienen presidente municipal, para cumplirles. Yo me voy hasta el 10 de octubre y pasado el 3 de junio empezamos a cumplir. Candidato, pues el día de hoy nos encontramos con este video, donde hemos estado viendo a lo largo de estas semanas la entrega masiva de apoyos. De apoyos donde juegan con la necesidad de la ciudadanía. Pero hoy el presidente municipal, Alejandro Navarro, lo señala usted con que es el responsable de llegar estos mensajes a las ciudadanas para que acudieran a la zona sur para la entrega y registro de apoyos. ¿Usted qué opinión tiene sobre esto? Bueno, el señor se muestra muy enojado, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues tendrá sus razones, tendrá sus motivos, porque no le están saliendo las cosas como él quiere, se le están saliendo de las manos. Las mentiras siempre suelen tener ese efecto. Perdónenme la expresión, pero la caca siempre flota, ¿no? Y esto es lo que nosotros estamos viendo aquí con esta actuación del presidente municipal. Lamentable, pues. Y no se refiere a mí porque no tiene el valor de decirlo, no tiene las pruebas para decir que soy yo quien está haciendo. Se refiere a algún candidato de algún partido, a menos que sea el del Verde, ¿no? Porque, bueno, pues las otras dos son mujeres. Y además, bueno, pues imposible que fuera por ahí, pues es su socio. El tema aquí es la cachaza que tiene el presidente municipal para estar intimidando, para estar lanzando estos temas al aire. Han estado llegando a la televisora de TV Guanajuato mensajes donde la ciudadanía dice, oiga, ahorita están llamando de otros números diciendo que usted es quien llamó a la gente para que fueran a formarse ahí al auditorio de las abejas. Entonces, finalmente es una, perdón, la expresión es una estupidez. ¿Cómo se le ocurre que yo pueda estar diciéndole a tanta gente que vayan ahí? Es un ejemplo como lo que ocurrió aquí hace aproximadamente un mes, no recuerdo, tres semanas, en la exestación del ferrocarril, en donde después él muy ufano andaba diciendo, esto es obra de la televisora del canalucho, porque así se refiere a nuestro medio de comunicación. Pues, bueno, así nos vamos a referir a él y así nos vamos a referir a sus medios de comunicación, sus mediecillos de comunicación que siempre hacen todo lo que él está pidiendo, todo lo que están encubriendo. Porque eso no se puede decir de otra forma, esta atrocidad que está haciendo con lucrar, con el dolor ajeno. Y eso sí lo está haciendo el presidente, y eso sí lo está haciendo Alejandro Navarro, y eso es lo que a él le corresponde. O sea, está traicionándolo el subconsciente cuando se dice muy enojado que las cosas están saliéndose de control. Y bueno, él dice que es suficiente presidente municipal, que ya está hablando con la tesorera, para solventar esto. Es decir, ¿va a seguir invirtiendo dinero de todos nosotros en darle dinero a la gente para que voten, para que estén de acuerdo con el PRIAN? Bueno, nada más es una situación que todo el mundo en Guanajuato, capital, la ciudadanía, debe de estar calculando correctamente. Porque no se puede decir de otra forma, debe de estar haciendo su cálculo correcto de toda esta compra que se está haciendo de votos. No lo digo yo nada más, ya la candidata del Partido del Trabajo, Paloma Robles, también fue ahí a las abejas. A todo mundo, a los medios de comunicación que, bueno, con dos dedos de frente, tienen la responsabilidad social de informar lo que está ocurriendo en Guanajuato. No pueden ser omisos. Esto es una situación en donde medio Guanajuato se entera y en donde, bueno, al final, estos medios dejan de tener penetración y dejan de tener lo que nosotros sabemos que es el activo principal de cualquier medio de comunicación, que la gente sepa que le están hablando con la verdad. Está configurado un delito electoral y ellos lo saben. Nosotros vemos que ya están quitando, por ejemplo, de las tarjetas rosas, ya le pusieron ahí unas pintas y le cortaron a lo de Libia, no así a lo de la candidata del PRI, o sea, es una situación diferente, diferida, pues, en donde el PAN dice, pues, vamos a proteger a nuestra candidata a la gubernatura y no así lo que está ocurriendo aquí con esta circunstancia que se les está saliendo de las manos. Imagínense, por lo menos ahí, en esta mañana, de 8 de la mañana a 12 que pasamos nosotros ahí, todavía las largas filas de un kilómetro y medio, calcule más o menos unas 5 o 6 mil personas, todas ellas que están en el rayo del sol. Y todavía, por si alguien dudara de que es el Partido de Acción Nacional, todavía si dudaran de que es este partido el que está metiendo las manos hasta donde puede, le estaban regalando sombrillas, allí están los videos, la gente en Guanajuato es muy astuta, muy perspicaz y, sobre todo, no es que el medio esté ahí todas las horas del día, los mismos ciudadanos nos están diciendo, vean nada más lo que están haciendo, vean nada más el atascadero que están haciendo con la elección estos señores. La verdad es que la gente, cada vez que están haciendo este tipo de situaciones en demérito de la democracia, cada vez que están haciendo todo esto en demérito de una elección, cada vez más la gente se convence de que están procesando un delito electoral, que habrá de quitarles la candidatura, como lo dijo este diputado local, en donde están configurados estos delitos, donde nada más es cosa de que pase y hasta la candidatura puede perder quien se está encargando de encabezar esta candidatura del Partido Acción Nacional, Partido Revolucional Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Nosotros nos vemos en las urnas y vamos a hacer las cosas como las estamos haciendo, de una manera sencilla, hablándole a la gente con la verdad, hablándole a la gente como es simplemente con la realidad de Guanajuato y que ustedes la conocen. ¿Algún mensaje que quiera darle a esas personas que están cayendo en esta trampa, en esta guerra sucia, para que no crea en estas artimañas? Sí, es difícil. Bueno, la verdad es que nosotros sabemos que el PRIAN, tres partidos juntos ahorita, coaligados, para hacerle cosquillas a Morena, para alcanzar a tener el estatus que tiene este movimiento que ya nadie lo detiene. Tres partidos que están coaligados con la intención de estar en las canonquías, en los abusos, en la prepotencia, en el poder, en lo que los ha forrado de billetes y que no se quieren ir. Usted determínelo a través de su voto este 2 de junio, con valor, porque se necesita eso, con valor y sobre todo con el compromiso de no estar empeñando el futuro de sus hijos. Seis años nadie se los regresa y otros seis años peor. Tenga usted mucho cuidado. Las cosas están tomando un rumbo y este rumbo es de hartazgo de que ya esto se acabó. Pues ahí lo tiene, querido televidente. No se deje engañar con estas supuestas entregas de apoyo, porque es con su mismo dinero del pueblo. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, informó Victoria Vera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!